El equipo Wolf MX de Coatzacoalcos arrancó con su preparación rumbo al triatlón Mayamán 2021, competencia con sede en Tulum, Quintana Roo, donde más de 20 integrantes de la agrupación veracruzana estarán participando dentro de la categoría sprint, varoniles y femeniles, que con las medidas de sanidad necesarias, entrenan en el área del malecón costero del antiguo Puerto México, para llegar en inmejorables condiciones al certamen de corte nacional, apuntó Adrián Pulido, coordinador de la organización. Comentó que los objetivos son dar un buen papel y culminar de manera exitosa con el recorrido. En esta edición, el objetivo principal, cuando es la primera vez que participas, es terminar el evento y terminarlo, terminarlo. Pero no perdiendo de vista que nos estamos preparando también bien en la parte de la carrera. Hemos estado ahorita trabajando también esa parte muy fuerte y la parte del ciclismo. Yo creo que el objetivo principal sería terminar el evento y de la mejor manera. La cuarta edición se realizará el 21 de febrero del siguiente año. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.